No te quiero cargar, de la bora y ya me encuentras Yo te quiero cargar y con ti, de la bora y ya me encuentras No te me quieras 한 min días, te apoyamos también El mundo solo quiere acudir cuando pase padecer, mintiendo, mintiendo. El mundo está enamorado sobre el mundo de la edad, con tu mano de cómoda, salga roja del cadáver, saltando, saltando. Con mi mano de gran amiguita te voy a acariciar, ari, tu te da, ari, tu te da, ari, tu te da, ari, tu te da, ari, con mi mano de gran amiguita te voy a acariciar, ari, tu te da, 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 ari, tu te da ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Con mi mano del plano viva y te voy a acariciar!